hoy gente en este nuevo vídeo sobre el canal estaremos jugando a free fire no sé un juego muy poco conocido creo que muy poca gente lo juega pero bueno vamos vamos entrando y bueno esto es una cuenta nueva que me he creado para intentar subir de nivel entonces vamos a bajar acá bien rapidito para agarrar el loot y lo vamos a ir yendo al medio del mapa entramos yo levanté mira rápido loco que va a ser el gameplay de subir un vídeo en mi canal no sé si lo han visto que se armen los pinches chingadasas unos obloculares vamos a estar probando cómo se escucha hola 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 no sé si me escuchan yo ando probando los obloculares ahora mismo entonces necesito regenerarme la vida dos personas recién inicio y allá hay gente ahora voy a ir a ver solamente para obtener bastantes bastante kills 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 igual siempre cuando empezás a jugar hay muchos bots seguramente son todos bots seguramente todos son unos bots de mierda bots no se mueve de ahí la caca la caca andante no se mueve mira a ver si se se fue o no ahí anda ahí anda 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 no se fue la marica ehm dónde es ahora ella yo estaba vigilándolo puede ser que está atrás mío y me sí 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 dónde está no lo veo gente me pueden decir dónde está ahí está voy a matar a la zona voy a matar a la zona me voy a ir porque me va a matar la zona ahí vamos ahí vamos a tener que ir si me llega a tirar un tiro por atrás me parte loco ok no lo veo hago ya ven para eso él también me anda buscando va ok está ahí no allá acércate viejo acércate ya por fin lo maté lo maté no grabando no sí uh tendría que ser unos cortecitos así que bueno seguramente voy a hacer uno no sé le sigo me despido hago un cortecito a la listilla botiquín o algo y empezaron a disparar voy a usar esta a ver a ver a ver a ver a ver ah ahí está dios van a decir campero pero una cosa es ser campero y otra es usar de vez en cuando la mira, una arma no, los camperos se quedan atrás de una puerta esperando caen tres camperos de mierda encima, luego hacen emotes cuando te matan los hijos de puta son una pronga los camperos cuando vienen a un campero lo hacen mierda lo campean, igual que que campean ellos hay hay bueno la segunda parte digamos lo que falta se corrompió así que no lo van a ver